Nomás nos viene de decir que nos vayamos y no son ni las 12 del día para irnos y queremos votar, que es el derecho, es la democracia. Desde hace dos, tres horas estamos aquí. Nos dicen que ya no hay boletas y que faltan tres vueltas y pues no, queremos votar. Y que la caseta de Miramote, sí, un personal del INE sí me dijo a mí, porque la otra persona que está votando conmigo, yo le pregunté que dónde estaban las casetas especiales, dónde podía votar y me mandó para acá y me dijo que la de Miramote es de fuera, porque ya estaba cerrada y ni siquiera ya tenía boletas. Entonces no puede cerrarla si el día de votación acaba hasta las 8 de la noche. Y también que si no hay boletas, pues que traigan boletas, para eso uno paga impuestos y uno tiene derecho a la democracia y el derecho al voto. Hay personas con mucha prioridad que entran por aquí discapacitados, conocidos herreros, entonces es un número menos, un número menos. O sea, ¿cuántas casillas? ¿Cuántas boletas son? Son dos casillas, son mil tocas, son dos mil boletas, quedan mil doscientos. ¿Permiten salir, de favor? Si usted va llegando ahorita, el número mil ochocientos es gente que llegó a las ocho y media de la mañana nueve. Si usted va llegando ahorita, son mil conestudios.